No solamente que estén interviniendo todas las rutas nacionales, sino también con un trabajo en equipo con Eduardo Niederle, con Lucas Oriche, con Fene, tenemos horas por administración o que las licita de vialidad provincial, pero los fondos son de vialidad nacional, o sea que tenemos la ruta 7, que lleva prácticamente 25 kilómetros, lugares donde es imposible que la provincia con fondos provinciales pueda hacer una ruta, lugares donde, como el Tolar, que es con fondos provinciales y con fondos nacionales, estamos necesitando los últimos 16 kilómetros, donde vienen 150 personas, puentes, como en Santa María, que van a comenzar este mes o el mes que viene, dos puentes de 2.000 millones de pesos. Bueno, ahora la circunvalación de Londres, que nos acompaña Gilberto Santillán, que tenemos, digo, con el previaje, tanto turismo, con tanta minería, y estamos proyectando también, hoy comenzamos la de Londres, la de Belén, la de Tinogasta, y también con fondos de teoría minera, la de Antofagasta de la Sierra, porque estamos teniendo, como decía, mucho turismo, mucha minería, mucha agroindustria. Pero bueno, en definitiva, ya digo, esto hay que hablar de política. La política es lo que permite, si vialidad nacional va a decidir comprar los equipos que hemos visto, o si vialidad provincial compró los equipos que estamos comprando. La política es la que decide si vialidad nacional va a ser importante o va a ser un eje fundamental del desarrollo del norte argentino o no, o si la política va a decidir si todas estas obras que estamos haciendo deben ser más o menos unos 40.000 millones de pesos, 50.000 millones de pesos con fondos de ingeniería nacional, se van a hacer en Catamarca, o vamos a hacer un túnel como se hizo en Cava para que pasen los camiones, que podría haber evitado, solamente con una decisión, como dice nuestro taxista, y los camiones solamente puedan ingresar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La política es lo que permite todo esto y mucho más, de poder licitar diques, de poder construir 5.000 viviendas. Y bueno, digo que nunca hemos tenido un presidente como Alberto Fernández, una vicepresidenta como Cristina, que nos ha dado tanto al interior y lo ha visibilizado al norte argentino. Así que yo digo, en estos 90 años que ustedes están festejando, y cada uno tendrá su pensamiento político, pero hay que tener en cuenta también las decisiones políticas de los que dirigen al país y también a la provincia. Fue Lucía la que decidió con Ruy, cuando era Ministro de Obras Públicas, el equipamiento en realidad provincial. Nosotros pensamos con nuestro presidente, con nuestra vicepresidenta, que Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, tienen que ser actores que definan la política de camino, la política de conexión. Estamos pidiendo, estamos avanzando también en la Ruta 3, que era la antigua, la Ruta 40, que le estamos pidiendo a Vialidad formalmente que vuelva a hacer la Ruta 40, porque era antes, vamos a empezar a intervenir en la Cuesta del Zapata, porque en algún momento la Ruta Nacional, la 40, nos acompaña el Intendente, no pasaba por Aymogasta y por Belén, sino pasaba por el oeste, que era Pamatina, Costa del Reyes, Costa del Reyes, y no gasta, y no gasta por la Cuesta del Zapata al OVNI, sino que por lo menos tenga una denominación de la Cuesta de la Ruta 40 original. Así que también lo hemos hablado con Gustavo Arriendo. Solamente decirle eso, también hemos, como bien decía acá el compañero, hemos avanzado en un documento en el cual todas las ligas de gobernadores, en las cuales hemos expresado como un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia, porque lo que es muy importante, y algo que ha sido respetuoso a nosotros del peronismo, es que cuando se gana una elección, se gana, cuando se pierde, se pierde, pero también la justicia no tiene, digo, que manejar o decidir algo que para nosotros la Liga de Gobernadores ha sido una reflexión de lo jurídico, porque tampoco no tiene ni ha tenido la cadena de responsabilidades, no tiene ningún hecho. Por eso hemos emitido un documento de la Liga de Gobernadores. Así que nos vamos a juntar también en el fin de año, los gobernadores, y bueno, yo digo, bueno, estamos terminando el año, vamos a comenzar el próximo año donde hay elecciones, y también yo digo, en estos 90 años pido que nos acompañen, que cada uno, bueno, con su pensamiento, pero que acompañan esta política nacional, porque ha beneficiado mucho al norte argentino y a Catamarca, sobre todo. No hay ninguna ruta nacional ni provincial que no se esté interviniendo, tanto por recursos nacionales, nos acompaña también el intendente de distintos partidos políticos, OFMA, que estamos interviniendo la ruta de la Cébila, y también estamos abriendo otros caminos con realidad provincial y apertura, como Concepción Comán, Los Altos, por problemas de agenda, tengo que viajar ya a Los Altos, de Los Altos, Camina Vigilán, así que que nos acompañen, y bueno, si se puede esperar, Carlos también, Patricio, si se puede esperar, tenemos la fiesta de abierta y mañana, estamos haciendo con Catopodi un gran santuario, si lo pueden visitar y acompañar, hoy tenemos más o menos en estos días 6.000 personas, un poco más, que nos visitan en estas actividades, y bueno, ya hemos hablado con el obispo, y hemos dialogado también con el intendente de la capital, y con Catopodi, para que la inauguración sea lo posible en la próxima fiesta de la Vigilidad.